Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y el día de hoy te voy a hablar, nada más y nada menos, de que llegó Papá Noel Sí señoras y señores, llegaron los bonos del mes de diciembre del 2023 y es que Nicolás Maduro pues este mes suponemos que va a pagarle a aquellas personas que salieron a votar en su referendo chimbo de 10.55.000 personas, que solo ellos se creen ese número, definitivamente solo ellos se creen ese número pero vamos a escuchar los 6 bonos que van a empezar a pagarse en el país desde el 11 hasta el 17 de diciembre el sistema patria ha asignado el pago de 6 bonos de protección social que lo único que se protegen son ellos, porque esto no alcanza ni para los estrenos desde el 11 al 17 de diciembre, entre ellos el de guerra económica, que es uno de los mejorcitos pero que no cubre las necesidades de la canasta básica que en esta ocasión le corresponde a los empleados activos de los organismos públicos las personas que reciban estos beneficios recibirán la notificación a través de un mensaje de texto proveniente del número 67373 estos bonos se entregarán progresivamente, muchos de ellos son mensuales el primer bono del que van a entregar es el bono especial bono especial se llama así, pero se va a entregar de forma aleatoria es decir, no para todo el mundo y será de 160 bolívares un poquito, 30 bolívares más del salario mínimo es decir, estamos por encima de los 4 dólares y algo al cambio del Banco Central de Venezuela el segundo bono es el bono de corresponsabilidad y formación es un bono para funcionarios públicos que forman parte de una nómina especial es decir, no para todos los funcionarios públicos tampoco es decir, para los que estén bien enchufados para los que estén bien jalaboleados definanse a los líderes que convocaron el 1x10 que estuvieron persiguiendo a la gente para que fuera a votar en el referéndum que, bueno, a esas personas sí les va a llegar este bono este bono va desde 1775 bolívares a 5.967 bolívares esto, señores y señores pues es un bono un poquito más amplio en cuanto a este ingreso el tercer bono es el bono de beca universitaria ese debería llegarle a todos los estudiantes universitarios aunque sigue reportando que hay muchos que no les llega es un bono de 197,40 poquito más de 6 dólares que no alcanzan sino para comer unas cuantas empanaditas los primeros 3 días y ya y si comen mucho se acabó en una sola sentada la beca enseñanza media es el bono que le van a dar a los estudiantes de bachillerato que es de 131,63 bolívares un bolívar, 63 por encima del salario mínimo lo que significa que van a ser cerca de 4 dólares el bono contra la guerra económica que solo va a ser asignado a trabajadores activos del sector público estos bonos de guerra económica debería llegarle a todos absolutamente a todos los que trabajan los que están activos los que trabajan en la seba urbana los que trabajan en hidrocapital en hidrosuroeste en cadela en corpuelec bien este bono es de 1415 estamos hablando de por encima de los 40 dólares imagínense 40 dólares del último bono que debería ser el más costoso porque es el bono del jalaboleo del referéndum fue el bono más miserable de todos porque se va a pagar 160 bolívares 160 bolívares y se le debe llegar de manera aleatoria a muchas familias sobre todo a los que aparezcan registrados en el acta de votación 160 bolívares un poquito más de 4 dólares ahí está salieron a votar y a firmar para hacer el ridículo por 4 dólares que le van a servir para pagar un plan de celular porque ni siquiera para comprar un celular les alcanza en noviembre el gobierno de Nicolás Maduro ajustó los montos de los bonos de protección social que asigna a través del sistema patria un leve incremento que corresponde con la variación del tipo de cambio en el último mes los montos corresponden a los bonos hogares de la patria parto humanizado lactancia materna doctor José Gregorio Hernández economía familiar y 100% escolaridad a partir del primero de noviembre empezarán a ser distribuidos a los usuarios del sistema pero en este mes de diciembre no aparece registrado estos bonos dentro de los antes mencionados solamente se habla de la entrega de estos 6 bonos o sea que lo más seguro es que estos los corran para el mes de enero ahí está señoras y señores así es que se gobierna señor chavista, madurista, maurrista o esta es la espada de Bolívar por la América Latina ahí está sigan creyendo en pajaritos preñados sigan creyendo que este tipo les va a arreglar la economía que este tipo les va a arreglar los va a valorizar los va a tomar en serio me da pena de verdad cuando yo vi el del bono ese que hubo nuestro yo dije el hombre se va a votar y va a lanza por lo menos unos 10.000 bolívares por persona 160 bolívares que miserableza tan absurda tan absurda de verdad y usted si salió a votar para no perder los bonos tenga la seguridad que todos estos bonos no le van a llegar a usted quizás el bono del esequivo nuestro si le llegue así que bueno como se dice en el coloquio apriete nalgas y aguante esos 160 bolívares y a rebuscarse se ha dicho porque si no te rebuscas no llega platica es por eso que hemos creado autodidactamillonarios.com un lugar donde tú puedes obtener cursos y formación para que aprendas a ganar dinero en cuestión de semanas desde tu casa creando tu propio negocio ya tenemos personas ganando con nosotros montando fábricas de helados industriales desde casa tenemos gente que ha montado empresas de instalación de paneles solares de instalación de energía de calentadores de agua con energía solar gente que está haciendo pisos con resina epóxica mesas cuadros joyas con resina epóxica tenemos gente que están haciendo páginas web y monetizando por AdSense que aquellas personas que lo único que tienen es un computador pequeño un canna canaima y tienen internet y les gustaría escribir algo y empezar a ganar dinero el curso de Wordpress es ideal para ti y vas a ganar mínimo de verdad cuando empieces a monetizar y hagas las cosas como se te enseña en el curso puedes ganar entre 200 300 400 dólares dependiendo de cuántas páginas vas a crear cuántas vas a sostener si le pones dedicación dos horas diarias ten la seguridad de que vas a tener buenos ingresos pero para ello tienes que formarte no necesitas ser profesional universitario el curso de Wordpress que ofrecemos en autoridad camionarios.com si te gusta crear una página de noticias si quieres crear páginas web de diferente contenido de deportes de comida que se yo puedes hacerlo y empezar a monetizarlo con AdSense o con otras fuentes de ingresos así que si te interesa aprende si quieres aprender de trading de criptomonedas y quieres comenzar con una inversión de 10 dólares que vas a manejar tú pero eso sí primero aprende estudia tenemos tres cursos de criptomonedas que van desde cero desde nivel cero no conocen nada del tema a nivel experto estos cursos tienen respaldo en grupos sociales en redes sociales donde te van a ir asesorando te van a ir mostrando repito no inviertas en criptomonedas a menos que estudies y conozca bien el tema pero es algo que tú puedes hacer en pocos días formarte entender practicar en frío hacer inversiones imaginarias eso es practicar en frío calcular si invierto 100 dólares en esta moneda qué va a hacer cómo va a subir cómo va a bajar entender esto si te equivocaste bueno vamos a probarla con esta otra moneda en frío hasta que te des cuenta que aciertas y que obtienes una ganancia del 1 o 2% diario o si quieres aprender a hacer scalping donde cada operación dura algunas horas o minutos y puedes ganar el 2 o 3% así rápidamente y si haces 10 operaciones al día ganando el 3% estás ganando el 30% de las operaciones 30% diario de tu inversión si invertiste 100 dólares pues tienes 30 dólares diario a eso me refiero pero tienes que estudiar si no estudias esto no es para gente perezosa el trading de criptomonedas es para gente seria que se va a sentar a dedicarle 2, 3, 4 horas diarias tampoco necesitas 8 horas como un trabajo normal con 4 horas de dedicación de análisis de estudio lo puedes hacer y puedes llevar 100 dólares a 5 mil a 10 mil mensuales pero debes aprender el arte debes aprender a hacer los cálculos debes aprender a trabajar y para eso hay 3 cursos excelentes que están en autodidactamillonarios.com te recuerdo que si estás en Venezuela cubo nicaragua tienes que utilizar primero seguir el paso a paso del video que aparece allí en la página de autodidactamillonarios.com sigue el paso a paso descarga el bpn instáralo es totalmente gratis el bpn así que instala el bpn gratis con tu correo electrónico configúralo y luego accede a la página web porque estás en Venezuela o en Cuba o en Nicaragua si estás fuera de estos tres países no necesitas instalar ningún bpn no necesitas ver el video sino entrar al curso que te interesa porque te digo esto porque muchas personas me escriben a mi canal de escuela para millonarios cuánto cuesta este curso cuánto cuesta que el curso cuánto no puede estar suministrando esa información porque la página está automatizada la página tiene algunos descuentos por semanas por días esta semana tenemos descuentos especiales así que esta semana el descuento puede ser del 60% la semana que viene el descuento puede estar en 50% más arriba puede estar en 40% eso es variable dependiendo de las ocasiones de las festividades etcétera y esta semana tenemos descuentos especiales en nuestros cursos en todos nuestros cursos hay descuentos pero para ello tienes que acceder tú porque eso depende de la fecha de ingreso si tú vas a solicitar un curso el día de hoy y tienes un descuento el 60% pero quieres comprarlo la otra semana quizá la otra semana ya no te valga el 60% de descuento sino el 40 o el 30 así que por eso es que debes ingresar constantemente y saber cuándo quieres hacer la inversión y empezar a estudiar repito la clave está en empezar a estudiar con esta me despido hay muchísimos cursos y a partir de enero van a subir más de 1300 cursos a partir de enero de mediados de enero finales de enero más de 1300 cursos sistema de formación viene libro digital le vienen muchas cosas a finales de enero del 2024 bien ahora si me despido bendiciones hasta la próxima suscríbete al canal si no lo has hecho no lo has hecho así que así que no lo has hecho así que no lo has hecho así que la clave está y la clave está enero y enero